¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ellos atreven con los más grandes, nosotros estamos aquí para ayudarle. Mira, ese es el ánimo. Ese es el ánimo. El maestro se apunta a un bombardeo, vamos. Y para ayudarles estamos, como dice, estamos aquí para ayudarles y también para divertirles. Vamos ya con nuestra primera homenajeada de la noche. María Felisa Martínez López. Más conocida como Maricede Triana, por supuesto. Y el primero de sus temas, Locura de mi querer. Una copla del año 1958 y de la que conoceremos todos los detalles a través de una bonita postal sonora con estos colores sepia que ustedes conocen. Malas lenguas me dicen la loca por esta locura que al ver y que me ciega. Marfín tenga la lengua cobarde que me echa cristal y luego lo nievega. Con letras de Andrés Molina y Pedro Llabrés y música del maestro gordillo, Maricede Triana triunfaba en 1958 con los cientos de Locura de mi querer en un single con la discográfica Columbia, como lo haría en su película del mismo año, Canto por ti, dirigida por Sebastián Almeida, donde volvía a cantarle al desamor y a la malquerencia en esa obsesión tan genuina y tan característica de la actriz de la copla, que de nuevo la llevaba a la locura con culpable y a señalar al culpable de su locura. Pero ¿quién tendrá que atreverse con estos deliciosos cientos de la gran Marifé? No podía ser sino alguien que la admira, que la quiere, por encima de todas las cosas. Esta será su segunda oportunidad para encarnarse en la figura de su ídolo. Estoy hablando de Laura Gómez. Hola, me llamo Laura Gómez, tengo 37 años, vengo del puerto de la Torre en Málaga y estoy muy contenta de volver a estar aquí en el programa. Vine a imitar a Marifé de Triana, lo hice lo mejor que pude y sobre todo con el respeto que se merece doña Marifé de Triana. Sigo siendo Dios. ¿Qué te pasa aquí? Pero, pero ¿estás ciego? Hay que hacer un poco de actriz y creo que eso lo superé. Intenté defender el tema de reto lo mejor que pude. El jurado de Original y Copla ha decidido que si pasa a la siguiente fase de este concurso, Yolanda Figueroa. Porque esta experiencia es verdad que es que es preciosa, es que es para vivirla. Pero me alegré, por supuesto, también por Yolanda porque también llevo muchos años luchando. Y ahora me toca, digamos, hacer un tema con Marifé más de joven. Entonces la voz es diferente y hay que hacerla de otra manera. Intentar poner la voz, aunque todos tenemos un registro de voz, pero sobre todo intentar poner la voz lo más parecida posible. Me da igual el resultado, porque lo que vengo es a disfrutarlo, poder otra vez subir a un plató, estar en un plató de televisión. Y bueno, es que esto es para vivirlo, no para contarlo. Ahí estaba nuestra querida Laura Gómez. ¿Cómo le habrá ido con el maestro José Mí y esos ensayos de locura, con su locura de mi querer? ¿Y qué tal le ha ido en esa réplica del puente de Triana que tenemos en nuestro departamento de estilismo? ¿Lo habrá cruzado con éxito? Malas lenguas me dicen la loca por esta locura que al verte me siega. Marfín tenga la lengua cobarde que me echa cristal y luego lo nievega. Son puñales de muerte mi celo y tú una muralla de firme roca. Yo creo que tú lo vas a defender perfectamente, pero te ves un poquito nerviosa y eso es lo que te tiene que relajar. Yo intentaré relajarme todo lo posible. Tienes que relajarte un pelito. Malfín tenga la lengua cobarde que me eche a cristales y luego lo niega. Me estás mirando constantemente al suelo, no, mírame a la cámara, tú tienes que mandar. Me ha reñido porque me ha dicho que tengo que ponerme más en mi sitio y que la que manda soy yo. Yo voy a hacer final, me digan y ella hace. Me digan. No, no se ríe, llora. Ya lo que queda es el ensayo con la orquesta, que espero que salga bien y espero poder rectificar las cosas que me han salido ahora mal. Ahora mismo estoy un poquito resfriada y me está costando un poquito más de trabajo sacar la canción adelante. Sí, está un poquito fuera de tono, pero cuando vaya a grabar la canción espero que esté mejor. Con el metraje y nos vemos en plató. Hasta luego. Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Laura Gómez desde el puerto de la Torre Málaga. Correcto. Oye, que has estado aquí, no es la primera vez que estás aquí, pero entras tan seria. Bueno, porque siempre se tienen esos nervios, no del respeto, pero vaya que estoy muy contenta. Estás muy contenta. Quiero agradecerlo públicamente a todo el equipo por haberme brindado esta segunda oportunidad de poder estar aquí y más cuando se trata de doña María y Fede Triana. Doña María y Fede Triana. Y tu gente, tus vecinos, tu barrio, tu pueblo, la comarca, ¿qué te ha dicho de tu primera intervención? Sí, muy contentos todos, muy contentos. He recibido, vamos, tuve mucho apoyo por parte de la audiencia, del público, de mi familia, de que estuvo todo muy bien. Y bueno, la verdad que yo contenta también. Porque la primera vez que estuviste aquí, ¿cantaste qué fue lo que cantaste? Encrucijada. Encrucijada. ¿Vuelves a estar en la encrucijada de Original y Copa? Otra vez, sí. Pero, cantando una cosa, mira, antes yo le he añadido la R y se la quitamos. Locura de tu querer, ¿eh? Porque es como viene... ¿Estás preparada? Por supuesto. Laura está preparada y nosotros también te queremos con locura y te queremos escuchar, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¡Gracias! 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 Dicen que soy pa' los hombres tristeza y castigo, y aunque lo sabes tú quieres casarte conmigo. ¡Gracias! Yo solo puedo ofrecerte la mía que tengo y una ansia de amores, pero eres tú de esos hombres que buscan veneno, veneno en las flores. ¡Gracias! Corazón, ay, qué pena me das corazón, no distingues a rey del mendigo, si te entregas con firme pasión, ¿dónde está la razón pa' que jueguen contigo? ¡Gracias! 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 Y yo siempre fui presumiendo de haber este querido y ahora eres tú quien separa tu nombre y el mío. Cuando tus labios de fuego Empecé a besarte Me quemaron mi boca Los cuatro de mis sentidos Se me desbocaron Volviéndome loca Corazón Si eres ir y a un hombre mató Y hasta solo con tu desventura No te extrañe que a este dolor Al morirse de amor Se le llama locura Para lenguas me dicen la loca Por esta locura Al verte me ciega Mal fin tengas la lengua cobarde Que me eche a cristales Y luego lo niega Son puñales de muerte mi celo Y tu namoraria de firme roca Ay, mi rosa en el suelo Ay, vivía en tu boca Que me importa que el mundo Por darle tormento me diga Y luego lo que Qué intensidad Jurado de Original y Copla, compañeros, Laura Gómez, Laura Gómez, jurado de Original y Copla, el maestro José Emi, Laura Gómez, soy presentador y tengo que insistir en ello, pero seguro que os acordáis de su primera visita. Pero qué intensidad en esta ocasión, ¿no? Sí, cantizano, cantizano, cantizano. Oí muy repetitivo, cantizano. Buenas noches, Laura. Buenas noches. De nuevo, siempre es un placer escucharte, la verdad, has cantado muy bonito, lo has cantado echándole ese teatro. Lo que pasa es que, mira, lo de teatro, lo tuyo es puro teatro, desde luego lo tenía que haber cantado Marife de Triana, además de la Lupe, porque si ella tenía algo, era esa manera de interpretar tan dramática. Esta canción, de hecho, ya de por sí lo es, pero ella era, pues eso, interpretaba muy bien y le daba un dramatismo excesivo a veces, incluso a las canciones. Si comparamos, me ha faltado un poco de ese dramatismo, aunque lo he visto, o sea, se lo has dado, porque además es una canción que solamente es con la voz, en fin, no tienes con nada más con qué defenderla, pero me ha faltado un poquito, un poquito más de drama, pero por acercarte un poquito más a ella, que ella era muy, muy, muy dramática cantando. Pero así, en líneas generales, a mí me ha gustado mucho, así que te felicito y veremos lo que ocurra a lo largo del programa. Felicidades, Reina. Gracias. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Alemania. Gracias, cariño. Mira, bueno, lo primero, encantadísima de que vuelvas al programa, de que estés aquí demostrándonos que eres una gran artista y que lo haces maravillosamente bien. A mí hay algo que me gusta tuyo, que me encanta el timbre, el color de voz que tienes, tienes una voz preciosa. Gracias. Además, con un quejito tan bonito así, tan parecido al de Marifé, sí es cierto que a mí me ha faltado también, igual que ha dicho Ester, quizás un poquito de más interpretación. Lo has hecho muy fino, lo has hecho muy fino, en este caso Marifé también lo hacía así, pero esa loca me estaba diciendo, Enrique, me falta esa loca, de verdad, ¿no? Esa, vivir esa intensidad con la que la canción, pues, o sea, la intensidad de la canción, que es algo, la letra es muy dramática y, bueno, pues quizás a lo mejor tu timidez en el escenario ha hecho que falte ese poquito de interpretación, pero por lo demás has estado, has estado genial. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí con Loli, la madre, Paki, la amiga, la madre me ha dicho, me voy a colocar aquí, no tan cerca de ti, que a ver qué es lo que me preguntas, que me das miedo, ¿eh? Que me das miedo, a ver qué, pero qué voy a preguntar yo, te voy a preguntar. Nada, nada. A ver, como madre te voy a preguntar, ¿cómo la has visto? A ver. Estupenda. 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 Muy fina la he visto hoy. Muy, ¿eso qué significa? Que la has visto muy fina. Muy fina, que la he hecho todo muy... Mira, ahí tenemos a un espontáneo que está diciendo... Nada, pues... No, pues nada, se sienta usted aquí y me responde. Ah, vale, vale, vale. Bueno, a lo que íbamos, que es que se me va... ¿Veis la que ha liado usted, hombre? Claro. A ver, no, ahora en serio. A mí es que me gusta mucho el juego con el público. Demasiado fina, a lo mejor, como decía el jurado, ¿ha estado un pelín fría? Sí. Sí. Sí, sí. Tú como amiga... O sea, ya imitándola a Marifé de Triana, otras veces ya ha dado más... Se ha puesto más dramática. Vale. Tú como amiga... A mí me ha encantado. A ti te ha encantado. Además, esta canción tampoco es excesivamente dramática, como por ejemplo la encrucijada. Entonces, yo, vamos, los pelos de punta. Bueno, y ahora, después de lo que acabamos de vivir, ¿y a usted qué le ha parecido? Lo mejor. Lo mejor, ya está. Pues yo, el público es sabio, ¿eh? Nada, nada, nada. ¿Cómo ha dicho? Lo mejor, ¿no? Lo mejor. La mejor, que quede claro. El público es sabio. Por lo menos uno de ellos, ¿eh? Lo bueno lo veo. Bueno, que eres la mejor, ¿eh? Pero eso se tiene que ver... A ver, caballero, hombre, otra... Pero que lo tengo de... ¿A que lo saco usted a cantar? No, ahora dice que no. Bueno, pero hay también otras tres mejores, dos mejores esperando ahí. Vamos a ver qué ocurre. Gracias. Yo me he dejado llevar e influenciar, digamos, por el vídeo que ya tiene, que es el único creo que tiene Encanto para ti. Y más o menos lo he intentado copiar, más o menos, en mi cabeza y más o menos he hecho lo que hacía ella. Primera concursante por María Fede Triana. Ahí le toca ya a nuestros aspirantes varones, eso sí, por Juanito Valderrama. Comenzamos con su primera canción. Mirarla, por Dios, señores. Una petición en absoluto inocente y uno de los temas principales de la banda sonora de la película, El Emigrante. ¿Quieren conocer más detalles de esta canción? Vayan sacando los pañuelos porque sí, la foto, la postal sonora es muy bonita pero muy emocionante. Estrenada con la película, El Emigrante, de 1960, Mirarla, por Dios, señores, es la farruca zambra con letra de Antonio Quintero y música de Juan Solano, en la que Juanito Valderrama se lamenta amargamente frente a Dolores Abril de su cariño rodando por el puerto mientras él ha estado peleando por España y su bandera. Mirarla, por Dios, señores. Mirarla, qué maravilla. El dolor y la tristeza que transmite toda la película con Juanito Valderrama de protagonista, el propio Antonio Quintero de guionista sentimental y el genial Juan Solano, dirigiendo la banda sonora inolvidable a la que hoy rendimos homenaje. Bueno, mirarla, por Dios, señores. Enrique, enseguida vamos a ver al primer aspirante, al primero de nuestros concursantes, pero es que este tema de Juanito Valderrama es fastidiado, fastidiado de verdad y, además, generó una película también. ¿Es de lo más importante o quizás lo más importante para Juanito Valderrama? En el cine, por supuesto, sí, porque él hizo más películas, pero tenía otros presupuestos. El emigrante fue, la copla dio para que se hiciera una película con bastante dinero, bien hecha en sus escenarios naturales de Cádiz, y estaba el emigrante, que ya sabes que ha sido una de las coplas no fundamentales de Juanito, de todas las coplas. Hay una anécdota política. Tú sabes que él lo escribió, no es que él fuera un activista antifranquista, ni mucho menos, pero sí es verdad que él escribió esta copla como homenaje a todo el mundo que se tuvo que ir forzado por la guerra civil española. Sin embargo, a Franco le gustó mucho, y un día que estaba de cacería, que él cazaba mucho, animales, no vayan a pensar que me refiero a otras cacerías, entonces, pues que estaba allí en Jaén, en una finca cazando, invitó a Juanito a las cenas que luego se hacían, y le pidió, por favor, que cantara el emigrante. No solamente se lo cantó, que se llevó a un guitarrista con él, sino que el caudillo le pidió que repitiera la canción. Él, en principio, dijo, cuando me llaman, ¿me fusilarán por esto? Y no, era para lo contrario, era para hacerle la copla. Bueno, nunca se sabía. Si Juanito Valderrama era maestro en lo suyo, necesitábamos a otro maestro para nivelar la cosa, y no hizo falta buscarlo porque ya lo teníamos entre nosotros. Y era, y es, uno de los mejores concursantes que ha pasado por este programa original y copla. Seguro que se acuerdan de Sergio Díaz. Este es su vídeo. Hola, soy Sergio Díaz, tengo 27 años, vengo de Lora del Río y vengo a invitar a Juanito Valderrama. Pues el primer personaje fue Miguel de Molina, y la verdad que, bueno, era una canción que tenía súper, súper estudiada, pero a la vez me la tuve que estudiar de la forma que la cantaba él. Veía a Ester que se estaba riendo, pero a más no podés. De verdad me lo he pasado súper bien. Te vi toda la mirada de rabillo así. Y lo que más me gustó de que me dijera del jurado es que habían visto en todo momento al personaje Miguel de Molina. Me volví a tocar un personaje nuevo, otro personaje divertido, un personaje que iba arrasando por los escenarios, con mucho arte, que era el príncipe gitano. Se tuvieron que decantar por un compañero, pero las palabras fueron que había sido una noche muy difícil, que los dos estábamos al mismo nivel. En esta gala me gustaría conseguir que, bueno, que cerrasen los ojos y escuchasen el sello de Juanito, partes de la voz que tenía Juanito, aunque sea súper difícil, y que el jurado me vuelva a valorar súper bien y que podamos pasar a la siguiente fase. Bueno. Pues Sergio Díaz, atreviéndose con el gran Juanito Valderrama. Mira, cómo le ha ido esta semana los preparativos, convirtiéndose además en alumno, yo espero que aventajado, del maestro Josemi. ¿Qué tal se habrá aportado nuestro departamento de estilismo con empadronamiento especial en Torre del Campo? ¿Qué es de dónde es, Sergio? Miradla por Dios señores, miradla que maravilla, la boca brindando amores, y el llanto por la mejilla. Súper complicado, Fermín, sobre todo las partes altas y todo fee. Con la muerta cara y cruz de noche y día. Me tienes que sacar un poquito más voz, ¿eh? Intentaré trabajar la voz de Juanito Fina con un poquito más de torrente, pero sin salirnos mucho de llevarnos la voz muy alta. Yo te tengo perdonada. Ya no llego al alto ahí, no llego. No llega. Que había que adaptarlo a un tono en el que mi voz pueda cambiar a imitar a Juanito Valdirrama. Por ahí, sí. A ver si podemos comernos a Juanito Valdirrama. Estás pendiente de los tiempos, de cuando toca entrar, de qué movimiento tiene que hacer. Ya sabemos que no solamente es cantar, sino que también estás cantando y en ese momento tienes el vídeo de Juanito en la cabeza. En todo momento se interactúa con Cristina, con la bailarina, porque era una canción que hacía con Dolores Abril, con la mujer, Juanito. Lo que vamos a intentar es que salga lo más parecido posible aquella película y que se vea la conexión de marido y mujer que había hecho. Qué difícil, madre mía, Juanito. Qué difícil. Me voy al escenario que voy a comer el melón. ¿Cómo estás, hombre? Pues bien, mira, aquí estamos otra vez. Pues bien, mira, aquí estamos otra vez. Oye, yo estaba pensando, primero fue Miguel de Molina, luego el Príncipe Gitano, ¿verdad? Después el Príncipe. Y ahora, Juanito, tú en la Champions League de la Copla cantas. Sí, y además todos los estilismos de todos los copleros, ¿verdad? No, pero oye, oye, ¿qué? Sí. ¿No te vas a quejar? Bueno, me vestía desde quinto de primaria de flamenco, ¿verdad? De corto, ¿no? De corto. Y quinto me vestí porque fue el año después de la comunión. Le dije a mi madre, este es el último año, ¿eh? Ah, va. Hombre, era algo muy grande para... Pero bueno, aquí está. Oye, mira, hablando de grande, te puedo preguntar, ¿cuánto mides tú? 1,84. 1,84. ¿Alguien sabe cuánto mide Juanito Valerrama? Porque claro, es que... A ver... Dice que soy Juanito del siglo XXI. Del siglo XXI. Porque nos ha costado meterte 1,84 en el cuerpo de Juanito Valerrama, pero lo hemos conseguido. Claro, ha entrado más fácil. No, digo tú en Juanito Valerrama, que es lo complicado. Era lo complicado, amartillazo, Jaime. Amartillazo, no, hombre, no. Bueno, ¿listo? Bueno, sí, claro. Con buen humor siempre, que eso está muy bien. Oye, que nos encanta que estés de nuevo aquí. Sergio, un fuerte aplauso porque nos vamos a quedar con mirarla, por Dios, señores. Aplausos. 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 Con la muerte a cara y cruz de noche y día Peleando por España y su bandera Mi delirio muchas veces te veía Suplicando al alto cielo que volviera Y al llegar Y al llegar la vera tuya me despierto Fue mentira que rezaras tú por mí Tu cariño Tu cariño iba rojando por el puerto Más valiera haberme muerto Que tenerte que decir Mirala por Dios señores Mirala que maravilla Su boca brindando amores Y en su llanto la mejilla Porque en lo profundo de mi pensamiento Lleva esto un día Un remordimiento de aquel juramento Que no se ha cumplido Yo le hago Mi amor primero Te tengo perdonar Si eres tú lo que más quiero Por los clavos del mar No me llores ovear No me llores ovear No me llores oveo No me llores oveo No me llores oveo Pero eso, bueno, el jurado, Esther, Marta, miradlo, por Dios, miradlo. Miradlo, señores. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Marta. Bienvenido, de nuevo. Cristina, ¿te ha intimidado a ti un poquito? Yo te he visto nerviosito, así mirándola, como... Hombre, que Juanito estaba ahí también. Iba a decir ligándose a Dolores Abril, bueno, ya no sé si era emparejado o no. Estaba perdonándola, perdonándola. Estaba perdonándola. Bueno, yo te he visto al principio un poquito nervioso, incluso te has adelantado ahí un poquito, que no... ¿Vale? Pero después, como además yo sé que tú trabajas bastante, porque se te nota que trabajas bastante, hombre, esta canción también es muy tranquilita, ¿sabes? Pero ha sabido colocar muy bien esa voz para parecerse a Juanito, que se te veía como... ¿Sabes? Yo que te conozco como canta, pues digo, por él sacaría mucho más, pero es verdad que estaba todo lo contrario, ¿no? Estabas intentando no sacar esa voz para que se pareciera mucho a Juanito Valderrama y... Quizás un poquito el vibrato que él hacía al final me ha faltado a mí, pero después te he visto muy bien, como siempre. Y sobre todo, pues eso, la puesta en escena, la tranquilidad que la canción requería, lo has hecho fantástico. Así que, enhorabuena otra vez. Sergio, antes me decía a su detrás, hoy no me lo voy a pasar yo también, porque este personaje no es tan divertido. Lo menos gracioso. Ahora te entiendo, es que te ha tocado además una canción que a mí me van a perdonar, pero es que yo casi me quedo dormida, porque por mucho que me guste como canta y lo bonito que baile Cristina, es un tema un poquito intenso. A pesar de eso, justo has tenido que hacer el trabajo contrario, un trabajo de contención, que me parece dificilísimo, cantar todo el rato seduciendo a una bailarina, también eso. O sea, has interpretado muy bien, como siempre, como nos tienes acostumbrados, te metes muy bien en los personajes y hoy lo has llevado para donde lo tenías que llevar. Pues contenido... Ahora, eso sí, ya quisiera, Juanito, la planta tuya. Muy bien, me ha encantado. Gracias. Bueno, estoy con Encarni y José, los padres de Sergio. Mira, yo creo que todos hemos coincidido. Conociendo como conocéis a Sergio, que es muy expansivo, que además asume muy bien el papel del artista que le toca representar, aquí estaba como contenido, ¿no? En todos los sentidos, además, en movimientos, cantando, ¿no? Sí, sí. Tu niño demasiado contenido. Hombre, mi niño, que no lo conocía yo hoy, ya ves, cantando. Que no lo conocías. De la manera que él canta, hombre, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Lo ha gustado mucho. Ahora ya el público es el que tiene que... ¿Se ha acercado a Juanito Valderrama? Muy poco. Bueno, en hecho de la voz de Juanito Valderrama, la he cogido un poquito. Sí. Es que es una canción muy antigua, muy difícil. Es una canción muy antigua, muy difícil. Bueno, pero ahí te digo una cosa, ahí está el arte también. Coger la canción que sea y llevarla y saberla conducir. Pero bueno, lo ha hecho muy bien, divinamente. Lo ha hecho muy bien. Muy bien, muy bien. Es lo bordo de lo que hace. La estudia perfectamente bien, bien. Lo sabemos además. Y dándole... Siempre es un reto para él. Bueno, Juanito Valderrama de 1,84, siéntate un ratito y veremos qué pasa. Pues espero que hoy Juanito Valderrama me dé suerte, que pueda pasar al final, porque la verdad que tengo muchas ganas. Y bueno, pues espero que mis compañeros lo hagan bien, pero que vean que soy más Juanito que ellos para poder pasar. Vamos con más cosas, venga, vamos con más opciones esta noche. Turno ya para nuestro siguiente, nuestra siguiente manifesto de Triana de la noche. Alguien muy, pero que muy especial y que les aseguro que va a ser una sorpresa para todos ustedes. Andalucía tiene de todo y da para todo. Y hasta que el satélite nos diga lo contrario, la imagen de satélite, el Peñón de Gibraltar es parte de Andalucía geográficamente. Y su gente, parte nuestra. Como está a punto de demostrar, con todo su arte y gracia del mundo, Cleopatra Porter. Sí, que tiene de raro. Cleopatra Porter. No se lo pierdan porque es una estrella. Hola, me llamo Cleopatra, tengo 41 años, soy nacida en Gibraltar y vengo a imitar a Marifé de Triana. Mi padre es de Jamaica y mi madre, Janita, y soy adoptada. Que la señora que me adoptó, ella era muy mayor, entonces ella solamente oía copla. Entonces yo, al criarme con ella, pues lo único que yo oía era copla. Mi hermano Gianni, pues él siempre escuchaba más bien heavy metal y cosas así. Entonces cuando yo solía, yo tenía un hartabo grande y tenía un micrófono y me ponía a cantar. Y él se hartaba y me quitaba el micrófono, me escondía el cable o me lo cortaba o me... Sí, me hacía horrores. Trabajo de administración en el gobierno de Gibraltar. Hoy entro a las 8 y salgo a las 3 y media de la tarde y ya luego por la tarde o por las noches cuando voy a cantar y demás. Yo canto en la asociación Amantes de la Copla, en la línea, porque en Gibraltar no hay copla. Y ya luego en la asociación Amantes de la Copla, en la línea, porque en la línea de la tarde. Me encanta, Marife es una de mis ídolos. No es fácil, vaya. Siendo inglesa, siendo llanita, siendo media jamaicana y encima Marife de todo el mundo, pues como que es ya de para allá, ¿no? Yo quiero conseguir de programa que se me valore como persona. Que no importa de dónde venga, que el arte no tiene barreras ni tiene fronteras. y a quien le guste cantar, que le guste cantar y punto, y que se me valore, ya está, nada más. Sí, Cleopatra Porter, ¿eh? Qué nombre más coplero, de Gibraltar, una mujer que ha volado como un pájaro de Inglaterra a Granada, de Granada a Jamaica, pasando por la línea de la Concepción, un vuelo que esperemos que aterrice bien en este programa, con una copla, porque viene a defender Calandria, Calandria, un precioso pájaro, y uno de los temas más hermosos de Marifé de Triana, su postal sonora. Con letras de Camilo Murillo y música de Antonio Segovia, Marifé de Triana cantó por primera vez en 1960 Calandria, Calandria, una serenata por Verdiale, con las que también enamoró al público en la película Bajo el cielo andaluz, del mismo año. Calandria, Calandria, ese pájaro de hermoso canto, que probablemente cantó triste a las seis de la mañana del 16 de febrero de 2013, la triste hora de la muerte de Marifé de Triana. Dando un corto paseo desde ahí, tal vez volando, la calle Golondrina, la calle Gaviota y la calle Calandria. ¡Te espero, mi amor! ¡Ay! Calandria, Calandria, de verdad que dulce título para una canción. En principio parecía inocente, pero es que, siendo de Marifé de Triana, yo la verdad es que la he oído varias veces, me he quedado con la letra, y es que la letra, Enrique, es tremenda. Que si un bebé, un veneno para bebérselo, que si un trueno los mate a los dos, porque Marifé de Triana es que vivía en la tragedia, ¿no? Era la tragedia misma, era como una bestal griega haciendo los grandes papeles trágicos. Fíjate que había, siempre ya sabes que se ha dicho con el mundo de las folclóricas, que nunca me ha gustado, pero de las copleras, las de que yo llamo de serie B, que siempre tenían un atisbo de envidia, decían de ella, mira, cuando Marifé monta un nuevo espectáculo, aparte del vestuario y todo, se compran una serie de puñales. ¿Por qué ella se tiene que clavar muchos puñales, doctor Cuervo? Es cierto que como ella tenía esa facilidad de actriz trágica, y que esa portentosa voz, los autores todavía los temas los hacían más tremendos. O sea, cuando terminabas de eso ya, o te tomabas el cóctel, decían, no era on the rock, o te ibas a dormir, porque si no estabas perdido, ¿no? Pues sí, Calandria, Calandria, el tema que le ha tocado defender a nuestra siguiente Marifé de Triana de la noche. Ya lo saben, antes lo he dicho. Cleopatra Porter, a mí me encanta el nombre. ¿Habrá seguido fielmente los consejos del maestro Josemi en los ensayos? ¿Habrá funcionado bien nuestro departamento de réplicas exactas de Marifé de Triana, que lo tenemos, y además, subtitulado en inglés? ¿Cómo llevas la canción? Calandria. Ahí la llevo. ¿Sí? Estoy un poquillo agobiada, porque Marifé es mucha Marifé. Calandria, Calandria, Calandria. Porque cantaba de noche. Muévete. Muévete y quítate los nervios. Y a ver dónde ir en tu truena. Y nos mata los dos juntos. Pero te veo muy nerviosa. Te veo muy nerviosa. ¿Por qué? No lo sé. Tengo que asegurarme de que tengo que prepararme bien. No vendrá mi amor. Vale, hay una cosa. Estamos en televisión. No se puede cantar así. No se puede. Es que no se puede. Es que no, es que tú le das una pata a la cámara que se vaya para acá y tú te pones en tu sitio. Me veo muy pequeñita en el escenario. Aparte de que mido menos de un metro y medio. Pues sí, la orquesta, el público, todo como que un poquito, tú sabes. Estoy teniendo algunos problemas con el acting porque para interpretar a Marifé como que me cuesta un poco. Está todo ok. Ok. Parezco Michael Jackson, primero negra y ahora blanca. Me voy corriendo. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Uy, lo dices así... ¿Estás nervioso o qué? Un poquillo. ¿Un poquillo? ¿Por qué? Porque esto es mucho. Esto es mucho, mujer. A ver, vayamos por partes. Tú me tienes que explicar cómo te viene este gusto, esta pasión por la copla. ¿De qué? ¿Por qué? Pues yo soy adoptada y entonces la señora que me adoptó, ella era muy mayor y solo escuchaba copla, con que o copla o copla. O copla o copla, no había otra... No. Claro, pero claro, tú ese matiz, esa mezcla, aquello de Garcet de Queen, es Dios salve no a la reina, sino a Marifé de Triana. Pues sí, por supuesto, a por todas. ¿Desde pequeña? Desde sí, muy pequeña. Porque es que yo me estoy imaginando, en el cole todo en inglés, todo en inglés... Y yo cantando copla. ¿Y eso cómo se lo explicabas a los compañeros? Pues nada, me decían que yo parecía una vieja más, no querían escucharme y... Ah, muy bien. Y ahora, ¿le quieres decir algo tú a los compañeros? Pues mira, aquí estoy, la vieja está aquí. Mira, esta es la parte divertida, pero estoy seguro que tú ahora mismo aquí te quieres acordar de alguien muy importante para ti. Pues sí, de mi madre que me crió. Y de aquí le quiero mandar un beso a Margaret, que está en el hospital, está en la residencia, pero que gracias a ella soy la mujer que soy. ¿Has dicho que se llama Margaret? Sí. Margarita. Me ha dedicado a ti, ¿eh? Esta interpretación. Por fin en televisión. Por fin. Y con este nombre tan de copla, y nos vamos a quedar con él, Cleopatra Porter. Calandria, Calandria. Gracias. Calandria, 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 porque cantaba de noche. La oscuradra llegó a la silla, abre una puerta, se oye un serbío. Ay, la amargura onda, ay, los marios celosos. Ay, que en el tajo de ronda, se la enteriza mi suyoso. Mira qué dolor, esta locura no tiene cura. Fuego encendido que me ha consumido igual que un tizón. A ver dónde hay un veneno, a beberlo a lo moreno. Y a ver si nos cae un trueno, y nos mata a los dos juntos. Y a las dos en punto, te espero mi amor. El pueblo, la calle, la gente, han visto a un hombre llorando. Calandria, calandria, calandria. Calandria, como es posible que olvide lo maestro que yo te doy. Calandria, como es posible que no se vea. Calandria, como es posible que no se vea. No se vea, no se vea, no se vea. No se vea, no se vea. No se vea, no se vea. Ataca. Mira cómo nos hemos quedado, Cleopatra, como las momias, nos hemos quedado así, nos hemos quedado. Tan mal lo hizo, chiquillos. No, 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 yo digo petrificados por lo que acabas de hacer. Mujer, ¿estás contenta? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues hay que quedarse con este nombre, Cleopatra Porter, jurado. Pues mira, yo te voy a decir que qué responsabilidad tan mayor tener que juzgar a Cleopatra, reina del Alto y del Bajo Egipto, hija de Isis. Pues como una reina no has estado. Has estado estupenda. Un desenvolvimiento en el escenario, una calidez en la voz, sabiendo lo difícil que hacía Marifé, que Marifé recorría en su afán de interpretar unos tonos muy distintos. Si tú los has hecho, para mí, estupendamente. Me has dejado deslumbrado. Así que, majestad, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siendo descendiente jamaicana, inglesa, británica, por otro lado, me parece sorprendente que cantes así, que, no sé, es que es, llevas a nuestra Andalucía, a nuestra copla. Parece que, de verdad, te lo digo, es increíble que, bueno, que tu madre, que es tu madre la que... La señora Margaret. La señora Margaret. Le mandamos un besito desde aquí. Pues me alegro muchísimo que te inculcara esas raíces tan maravillosas de la copla, porque lo hace fantástico, porque tienes una voz, pues, grandiosa. Tienes una voz muy poderosa y, además, sabes utilizarla muy bien, porque sabes modular cuando hay que modular y engrandecer la canción cuando lo requiere. Así que lo has hecho fantástico, de verdad. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, estoy con Zoran, la hija y Rosy, la amiga, que han pasado de llorar, porque me he sentado yo, y estaban con una llorera de emoción, que lo entiendo, la primera vez en televisión demostrando lo que acaba de demostrar, y luego han pasado a reírse. Y luego han pasado a reírse, porque es que me estaban contando... Tú como amiga, no te rías, mujeres, es que no me... Es que me ha dicho, la han metido en lejía. Tan blanca, la han metido en lejía. Bueno, escúchame, tú ibas cantando e interpretando al mismo tiempo que tu amiga. Y tú como me has visto. Porque yo tengo ojos en todas partes, aunque no lo creas. Sí, yo sí. Es que si no, no puedo estar. ¿Cómo lo has visto? Yo muy bien. Muy bien. Sí, la he hecho muy bien. A mí me gusta por llamar y fe, y yo he visto a Mar y fe en ella. ¿Y la hija? Yo estoy muy orgullosa de tener a la madre que tengo, porque por fin está cumpliendo su sueño, y estoy muy contenta y muy orgullosa de ella. Porque... Me voy a llorar. A ver, ¿tú cuántos años tienes? Veinte. Veinte años. Y cuando tú con tus amigas hablas, oye, pues a mi madre le encanta la copla y tal, ¿qué te dicen? Si es que yo canto copla también, porque yo a mi amiga le canto la copla. Pero tú, o sea, tú en el peñón también cantas copla. Claro, hombre, ¿por qué no? No, 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 si a mí, además, la mezcla intercultural, eso me parece maravilloso. ¿Tú también cantas copla? Sí. Hombre, tú tienes una... Si te has cantado toda la copla, mujer. ¿Tú no cantas, no te vas a cantar un poquito? ¿Ahora? Ahora. ¿Qué da? Si tengo la boca seca de verla. Pero seca, bueno. La boca seca de verla. Y si te traigo un vasito de agua, ¿me cantas? Venga, un poquito. ¿Qué quiere que te cante? Venga, vamos, un poquito. Ya. Porque canta bien, ¿a que sí? Fantásticamente. ¿Ves como yo... Nada, una mejilla, una... Canta muy bien. Mira, el maestro Josemi también me lo está diciendo. ¿Quiere que canta, Josemi? Hombre, a ver, tú piensa, te hemos pagado el viaje. Pues por lo menos... Por lo menos cántanos algo, cántanos algo. No, un poquito de agua. Un poquito de agua, venga, un poquito de agua. No me mires así, mujer. Te estaba riendo hace un momentito. Sí, se sabe todas las coplas del mundo. Se sabe todas las coplas del mundo. Pero, hombre... ¿Tú piensas que estás conmigo solo? Entonces no canto. Y por lo menos cantamos. Y por lo menos cantamos. Entonces, ¿cuándo canto? No, seguro que cantamos. Tú cantas. Esto ya es fónica, ¿eh? Pero vamos, que lo que salga, como salga. Venga. No puedo vivir contigo Y sin tenerte a mi vera Unas veces te bendigo Y otras matarte quisiera No, no, es verdad que está un poco pachucha de la garganta. Oye, estáis rodeados y sois artistas, de verdad. Esto es una alegría. Majestad... Majestad... Cleopatra, si usted quiere se retire a sus aposentos, descanse y enseguida llegará el mayordomo o avisarle. ¿Le parece, Cleopatra? Muchísimas gracias. Gracias. Construina Estaba hasta aquella al principio. Pero ya digo, mira, voy a darlo todo y yo tengo que darle este homenaje a Marifé porque Marifé se merece todo. y desde el cielo espero que le haigáis un poco de orgullosa. Volvemos en Finca. Posteriormente en el programa fue invitando al gran Rafael Farina, un gran tema de él que fue Vino Amargo, que tan dulce supo a todos los que me escuchó y las enhorabuena y las felicitaciones que recibí en paso por el programa. No pudo ser, fue el primer eliminado. El jurado de Original y Copla ha decidido que no pasa a la siguiente fase del concurso, Rafael Gómez. Pues ahora estoy encantado de volver porque vuelvo con otro personaje, también con mucha melodía. Yo creo que tal vez me acerque más a este personaje que el anterior, ¿no? Porque esos trinos que tenía, esa finura, esa elegancia en la voz de Juanito Varderrama es un artista que me ha encantado. Estoy muy ilusionado en esta nueva oportunidad que me da el programa. Y voy a darlo todo para poder llegar al reto y conseguir la victoria esta de este homenaje a Juanito Varderrama. Rafael Gómez, de Estepona, Málaga. En su gala por Rafael Farina nos cantó Vino Amargo. Y no sé si decirle que la canción que le ha tocado para defender a Juanito Varderrama es menos amarga. Aunque yo creo que no. Vidalita y Milonga, una pieza de las más originales y sentidas que cantó en exclusiva para Canal Sur, el de Torre del Campo, y que tiene una curiosa postal sonora que explica sus porqués y lo insólito de su interpretación. Con su talento para los cantes de ida y vuelta originarios de América, y que tanto inspiraron a grandes como Manuel Escacena, Antonio Chacón y Pepe Marchena, y con la guitarra de Luis Calderito por todo acompañamiento, Juanito Varderrama se arranca en esta sorprendente pieza de fusión entre dos Vidalitas de comienzos del siglo pasado, El pavo real y Pobre mi madre querida. Y termina homenajeando a Pastora Papón, la legendaria niña de los peines, con la milonga Llegan los lamentos. Una pieza insólita del genial Juanito Varderrama, donde vuelve a ser el gran explorador del flamenco y de la copla, y el artista todoterreno por excelencia. Mira, estoy pensando... José, me estoy pensando Vidalita y Milonga, que son cantes de ida y de vuelta. Te veo venir con la milonga. ¿Qué tal te llevas tú con los cantes de ida y de vuelta? Hombre, yo me llevo muy bien. Quien lo lleva a Fatah es las mujeres de todos los músicos. ¿Por? Porque saben cuándo vamos a salir, pero no saben cuándo vamos a volver. Y entonces ya no te pregunto por la milonga. Lo dejamos ahí. Venga, lo dejáis ahí. No avanzo por el camino de la milonga. Avanzo por el camino de Vidalita y Milonga. Una de esas coplas de fusión y talento que tendrá que defender como pueda, seguro que bien, Rafael Gómez. ¿Cómo le habrá ido con el milonguero Josemi? ¿Le habrá sentado bien su metamorfosis en nuestro departamento de estilismo? Cuántas veces contía llorar, ando el alma sentía en un rincón, la encontraba... Rafa, de nuevo en el programa. De nuevo. Repesca. Repesca. Vidalita y Milonga. Esto es muy complicado, ¿eh? La dificultad, bueno, a lo mejor tal vez algunos trinos que él duraba bastante sin respirar. La respiración, sobre todo, es muy importante controlarla. Esto lo vamos a hacer tal como lo veis aquí, que está Calderito y está Juan Valdelama, ¿vale? Lo vamos a hacer a guitarra, solo. Y puede en un momento determinado una orquesta tapar algún fallillo, ¿no? La guitarra solo es ante el peligro. Estamos la guitarra y yo. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Me encanta como lo hace, como acentúas las S que hace Juan. Lo vamos a defender a capa y espada porque el personaje lo requiere, el estilo de música, el flamenco lo requiere y Andalucía, por supuesto. A la mejor la introducción esa de cuando cambiamos... ¿Se va más cortita? No, para entrar a tiempo, ¿no? Ah, tú dices después de María y Mahoma, ¿hacemos eso para probarlo? Hay una parte de la canción que la quiero yo pautar bastante bien con May, compaginarla los dos. Entra a ritmo, que es lo que la canción requiere, el tema requiere. Y estupendo, lo hemos hecho perfectamente. Esta noche Juanito entra en mí, así que todos para el plató. ¡Nos vemos! Bienvenido, amigo, Rafael Gómez. Buenas noches. Estepona, Málaga. Estepona, un saludito para todos los esteponeros. ¿Todo organizado en el hospital, todo tranquilo en el hospital? Mi planta atenta, con la televisión puesta y preparadísimo. Muy bien. ¿Es de moneda la televisión? No, no es de moneda. Ah, vale, vale. Que luego se corta y nos quedamos a medias. Bueno, a ver, Farina, Rafael Farina, Salamanca y el salto ahora hasta Jaén, Juanito Valderrama. A la Torre del Campo, exactamente. Torre del Campo. ¿Eso qué tal? Bueno, un cambio bastante grande, porque la voz pesada de Rafael Farina y ahora nos venimos a la melodía y a la dulzura del giguero que era don Juan Valderrama. Bueno, ¿te ha costado controlar, amarrar bien la voz? Bueno, un poquito, un poquito. Meterla para adentro. Meterla para adentro. Meterla para adentro, la voz. Bueno, pues atención, porque ha llegado el momento de la vidalita y de la milonga. Exactamente. ¿Listo, preparado? Sí, pero si antes me lo permites, Jaime, quiero dedicar este tema a toda mi estepona, como ya he dicho, a todo mi hospital de Marbella, en el área de maternidad. Pero sobre todo una persona que me va a dar la mejor puntuación que me pueda dar un jurado. Esa persona me está viendo desde el Parco del Cielo y es mi abuela que hace poquitos meses nos dejó. Así que, para ella va. En un programa como este, ¿cómo no van a estar presentes los abuelos y las abuelas? Sí, sobre todo ella que me decía, lleva al niño a la tele, le decía mi madre. Se lo decía. Lleva al niño a la tele y fíjate por dónde. Bueno, lo que tú dices, la tele Canal Sur se sintonice muy bien arriba. O sea que seguro te está viendo. Pues un fuerte aplauso para Rafael Gómez. ¡Aplausos! 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 Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. ¡Aplausos! 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 Oye sin a los lamentos de tu amante, desgracía! Que la fortuna le ha dado Pesares y sentimientos La alegría y el contento Mirada con otro estar Recostada en un diva Y al pie de mar y mamá Y mira que tú me estás matando Diga que ya no puedo más entrar Me voy contigo a donde tú quieras llevar Donde no hay remedio Para la vida Bueno, estaba ahí el jurado hablando Marta muy pendiente, muy sentida con esa actuación Empezamos contigo La verdad es que ha sido una actuación Pues eso, muy emotiva Maravillosa Has intentado ponerle sobre todo corazón Porque este es un tema maravilloso Que además Maite Martín hizo una versión exquisita También de este tema Que a mí me vuelve loca la verdad Y tú pues has hecho lo que tenías que hacer Has puesto corazón, sentimientos Y una dulzura en la voz Que la necesitábamos escuchar Y la hemos escuchado esta noche Enhorabuena Rafael Claro, a ver Este hombre tenía una voz muy peculiar Y llegar a ella Pues eso es una cuestión de que lo tienes o no lo tienes Eso no lo vamos a descubrir Pero a mí personalmente me ha encantado Me ha gustado mucho Me ha llegado Porque algunas veces, ¿sabes qué pasa? Que cuando te gusta la actuación tanto Ya lo del acting y la interpretación y el parecido A mí ya se me escapa Yo he disfrutado muchísimo oyéndote Me ha gustado mucho Creo que te has acercado en muchas cosas a Valderrama Pero independientemente de todo Tu actuación me ha encantado Y además tengo que felicitar también al maestro A la guitarra, maestro Por favor, un aplauso Porque qué bonito oírte Precioso Estoy con José, el padre y Miriam La hermana Habéis disfrutado, ¿verdad? Hombre, por supuesto De el artista que tuvo que defender la anterior etapa a este Hay un salto importante Pero esto ha sido como subirse a una nube, ¿no? O el barquito a las Américas Y hacer las Américas Efectivamente El niño siempre quiso ser artista Siempre Pero vosotros como lo reteníais un poquito, ¿no? El tema, ¿no? Las cosas de los padres El trabajo, la esto, lo otro Y es a su aire Pero siempre cantando Pero a ti, ¿qué te preocupaba como padre? ¿Hay esto del arte, dedicarse? ¿Eso es lo que te preocupa? No, a mí me gustaba Pero claro, él solo tenía que hacerse artista Prácticamente Porque nosotros no lo podíamos ayudar Ni meterlo en una academia Pero él siempre desde pequeño Además, él lleva montones de cosas Está metido en montones de líos, ¿no? Uy, uy Pero todo bueno, ¿eh? Todo bueno, no, no, hombre Lío bueno, aquí nada más que queremos Lío bueno Bueno, ¿tú eres la hermana pequeña, puede ser? Que también canta algo Bueno Que también canta... Mira, me han dicho No pidas a los invitados, los pobres Que canten, que los pones en un aprieto Me encanta muy bien Quítale para arriba ¿Eh? Quítale para arriba ¿De aquí sale para arriba? ¿Ello también? También, claro Pero tú, ¿qué estilo manejas? A ver Yo no canto nada Sí, canto Va a quedar muda hoy Yo de lo que he visto Que él es mi maestro de vida Él es mi maestro de vida Aparte de mis padres Yo siempre lo he tomado ahí como referencia Y bueno, siempre pues Como lo he escuchado cantar Que si carnavales Que si esto, que si lo otro Pues yo siempre Con él, de la mano Pero una cosa Qué bonito que te digan Maestro de vida Sí, es verdad Eso es muy bonito Y va más allá del arte Va más allá del arte Bueno, maestro Bueno Váyase usted flotando Flotando hasta el camerino Y veremos si vuelve flotando A este escenario Me vengo a acostar en un diván Como decía el flamenco Vamos allá Enhorabuena Esta segunda oportunidad La he aprovechado mucho mejor Que la primera Sabía lo que venía Por supuesto Pero me he encontrado Súper a gusto Y muy cómodo Que eso es lo importante Al lado de más Y a la guitarra Un maestro de maestros Pues súper a gusto No se puede pedir más Increíble Nuestra siguiente manifesto Triana de la noche La hemos encontrado Con cuatro años En Lebrija Cuando su abuela La peinaba en el patio de casa Y le cantaba por Marifé de Triana Mientras le hacía la trenza La niña creció Siguió cantando por Marifé Un día se presentó Al casting de Original y Copla Y hoy la tenemos Hecha ya toda una mujer Evidentemente en nuestro programa Así es Y se presenta Raquel Zapico Soy Raquel Zapico Tengo 40 años Vengo de Lebrija Y voy a imitar a Marifé de Triana Bueno pues soy auxiliar De ayuda a domicilio Cuido a las personas mayores En sus propias casas Y la verdad Que es un trabajo muy bonito Muy gratificante Yo llevo cantando Desde que tenía cuatro añitos Con mi abuela Porque nos poníamos en el patio Y a mi abuela le gustaba mucho Marifé de Triana Soberana, soberana La tierra donde nací Y con 16 años ya empecé Ya seguí con orquesta Y bueno luchando por conseguir algo En el mundillo este de la música Nunca he dejado la música a un lado Al raíz del fallecimiento de mi madre Pues no he vuelto a cantar Digamos que ahora va a ser otra vez Públicamente cuando voy a hacerlo Y bueno espero que me esté viendo De donde esté En mi casa lo que se ha escuchado Más que nada es Marifé Para mí mi vida Marifé de Triana Es como un sueño Lo que pasa es que es mucho respeto Y mucha responsabilidad Es una manera de que la gente te vea Te llame y diga Pues mira me ha gustado cantando esta niña Pues que me salga más trabajito Que es una buena oportunidad Raquel Zapico de Leberija, Sevilla ¿Qué canción le habrá tocado defender Del repertorio de Marifé de Triana? Pues una de las más curiosas De toda su discografía Yo creo que es el antecedente De aquella otra canción De niña Pastori Lo de Echeme una mano prima Con la diferencia de que ahora la prima Es una vecina Una señora vecina El asunto sigue teniendo pantalones Y sí, la postal es divertida Porque es que es una señora vecina Estrenada en 1958 Con su primera película Canto por ti Con letra y música De Camilo Murillo Y Antonio Segovia La rumba señora vecina No se grabaría en disco Hasta 1962 Con el sello Columbia Y otras tres canciones más Manolo de Lora Paloma Limón Y mil veces que no En la atrevida letra del tema La señora vecina es doña Manuela Una vecina de piso y de corredor A la que Marifé de Triana Pide una no muy sutil mediación amorosa Con su hijo Vecina Señora vecina Su niño de usted Me ha querido besar Vecina Señora vecina En el corredor Con la oscuridad Aunque Marifé pudo pasar por frescales En aquellos tiempos Solo estaba trayendo un poco de aire fresco Al país pudibundo y reprimido Que necesitaba como nunca Un artista sin complejo Y con una voz como la suya Bueno Preciosa postal Sonora de esta canción Pero Como dice el título del tema Ahora nos vamos a poner en plan patio de vecinas Nos vamos a sentar en la silla de Nea Y vamos a cotillear un poco Vamos a ver que cara tenía José Mio el maestro esta semana En el vídeo Cómo llevaba el pelo nuestra artista Que está a punto de entrar Si estaba limpio el piano del maestro José Mio Es decir Vamos a ver cómo han ido los ensayos Vecina Señora vecina En el corredor Con la oscuridad Que niño más envergüenza Besarme a mi cabalo A lo mejor usted piensa Que más gana Tenía yo Como si lo hubieran escrito para ti Vamos Hombre yo es que soy muy maro A mí esos corrales de patio de vecina vecina Me encanta Señora vecina Su niño de usted Me mira al pasar ¿Cómo lo ves por ahí? Vecina ¿Cómo lo ves? ¿Bajito? Me ha resultado un poquito más difícil tal vez Porque en el vídeo Marifé Es la Marifé joven Entonces tiene una voz más aguda Por el caer ¿Qué hacemos con la vecina? ¿Le llevamos la bombona de oxígeno? Yo lo veo ahí un pelito apretado Hemos estado probando Hemos estado haciendo cambios Y al final Pues hemos decidido Poner el tono original Y el tema lo lleva a fin Pero Tienes que mirarme a las cámaras Yo me meto en mi papel Y me pongo somu propia Con mi señora vecina Pero es que no miro a las cámaras Y me ha regañado Así que lo tendré en cuenta Ahora mismo con Pedro y Cristina Pues estamos viendo Más o menos Cómo es la escenografía Cómo iría Pues los bailes montados Y eso me han estado dando consejos Para que yo me vaya moviendo Por el escenario Porque la verdad Que este no es mi fuerte Se me han dejado un poquito monas Pues dentro de un ratito Nos vemos en el platito Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Raquel Zapico? Pues bien Tú sabes Aquí estamos Basarrotito Aquí estamos Con lo que yo conozco de bien Tu tierra De verdad ¿Nos va a cantar Una sevillana corralera? Pues tú Tú sabes Yo haré lo que pueda ¿No? O una caracolada lebrijana Lo que sea Lo que sea Bueno, vamos a ver Esta noche Vas a cantar por Marife Pero tú empezaste Si no me equivoco Por Antonita Peñuela Bueno, no Aquí en el programa No he estado yo Pero en el pasado Ah, en el pasado sí En el pasado sí Empecé yo por Antonita Antonita Peñuela ¿Eso del hijo del ganadero Cómo era? Ay, yo más La de El hijo del ganadero No quiso ser matado Y aunque el padre Lo obligaba Al muchacho Le faltaba Valentía El corazón Bueno, ahora lo canto Un poquito mejor Creo, ¿eh? Vale ¿Ves cómo yo pregunto ¿Ves cómo yo pregunto Con sentido? Claro, claro Y luego otra cosa A ver, a ver Que me han cotilleado A ver, a ver, a ver Parece un sacrilegio Tener que tocarlo Bueno, consérvalos bien Cuídalos bien Porque estamos hablando De leyenda Oye Y ahora me pongo más serio Ay ¿Quieres dedicarle? ¿Quieres acordarte de alguien? Ay, pero yo No me quería poner seria Porque esta canción Es muy alegre Pero desde aquí Se lo quiero dedicar A mi madre y a mi abuela Que mi madre Hace tres meses Tres meses que murió Que no puedo ni hablar Hace muy poquito Que murió mi madre Y ella está conmigo Esta noche aquí Con lo contenta Que venías No, no, pero Y seguro que ella Te quiere ver contenta Y sacando todo Pero Lo importante Lo estamos viendo Todas estas semanas En Original y Copla Lo importante Que es la familia Tener a alguien A tu madre A tu padre A tu abuela Siempre hay alguien Ahí muy cercano Que te empuja ¿Verdad? Y te ayuda Siempre Y ahora más Yo sé que ella está conmigo Porque Aunque me trachen de loca Pero yo lo noto Yo noto Esa sensación De Esa fuerza Y cuando voy a los sitios Yo antes iba más insegura Y ahora es como Hay alguien que me guarda Pues seguro Eso espero No, no Seguro Raquel Zapico Señora vecina Venga Vamos allá Con alegría Venga Vecina Señora vecina Su niño de usted Me mira el pasar Vecina Señora vecina Su niño de usted Me empieza a mirar El palo como la tinta Los ojos recorrujan Pero dicen que es un lugar Que esa mamá Que brilla Lo que le hace falta Es una mujer Y que la brilla Y que dice Y se va Y conocer ¿Por qué? Ay, ¿por qué no le dice usted? Que me esquina Y me pretenda Que su niño es una prenda Si lo sabe No entiendes Y la reza En usted Hacerla En serio Vecina A veces Un milagrito Y sacando A tu lado Enciendo una bola Que no va a gustar Señora Manuela De mi corazón ¡Vale! Señora vecina Señora vecina Su niño de usted Me quería besar En vecina Señora vecina Y en el correón Y en la oscuridad Que niño Me hace y percuenta Besarme a mi pegado A lo mejor usted piensa Que más ganas Tenía yo Esa cabecita La bellecita Que no vuelve a casa Con la mano Con la mano Y droga ¿Por qué? Ay, ¿por qué no le dice usted? Que me esquina Y me pretenda Que su niño Me aprenda Si lo sabe En el correo La belleza La belleza De usted Hacer ángel Y abatido A veces Hace un milagrito Y sacrando Cabe a ver Enciendo una vela Que la pago yo Señora Manuela De mi corazón Enciendo una vela Que la pago yo Señora Manuela De mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, profesora mía Gracias Señora vecina Señora vecina Ay, la vecina De Corrá Señora vecina Josemi Que te veo venido ¿Qué quieres que te hable? ¿De mi vecina ahora? ¿De tu vecina? Mis vecinas son muy buenas personas Pero son muy mayores Son muy mayores Mujeres muy mayores ¿Y las hijas de la vecina? Las hijas de la vecina Están en Londres Aprendiendo inglés O sea, aunque yo quiera No me puedo cruzar con ellas Pero no te apetecería No te... Cruzarte, eh Digo cruzarte No, cruzarte no Encontrarte Encontrarte ¿Aprender inglés? Aprender inglés, sí Si se te hacía A lo mejor algún día aprende inglés Algún día Inglés, alemán A ti te da igual, ¿no? A mí me gustan los idiomas ¿A ti te gustan los idiomas? ¿Las lenguas? ¿A ti te gustan las lenguas? A ti te gustan las lenguas ¿Las lenguas de Nata Dutrera? Bueno, vecinita Esther Raquel, buenas noches Qué maravilla Bueno, lo he pasado muy bien Oyéndote Porque has estado clavada Además Bueno, pues decía Marín Que esta Marifede Triana Su... Le habría... Le habría gustado Ser actriz, ¿no? Le gustaba mucho interpretar Y esta es una de las canciones Más divertidas Que yo creo que ella tenía Y muy de interpretar Por fin voy a poder hablar Del acting esta noche En el acting Un 10 Y en la voz La verdad que también Creo que has estado Muy parecida a ella Muy divertida Y me ha encantado Así que felicidades Muchas gracias ¿Tú querías decir algo? Sí Ahora le toca a mi Enrique hablar Pero yo también Te voy a dar la enhorabuena Porque has estado fantástica Gracias Y sé que esta noche Por eso quiero hacer este inciso Está viéndonos Mi querida Anita Y Mercedes Que han sido Pues eso Todo Para Marifé Y sé que están disfrutando Muchísimo esta noche Viendo el programa Así que un besito muy grande Para Anita Y para Mercedes Y ahora te dejo Con Enrique Que te va Bueno pues eso A ver qué te dice Mira yo te voy a decir Que esta es una de los temas En la que Marifé Se da un descanso al Dramón También es cierto Que en todos los espectáculos De las grandes estrellas Y era ella una de las grandes Que hacían anualmente O cada dos años Había una serie de números De todos los registros Y siempre había Unos números como este Que ella abordaba No sé por qué no insistió más Porque lo hacía maravillosamente Y tenía mucho arte Para moverse No que bailara muy bien Pero que tenía mucho arte Para vender esos números Insistió más en el drama Cada uno elige su camino Y le fue divinamente Pero tú has estado Verdaderamente Hecha una Marifé Pero la Marifé alegre La Marifé Que cantaba Que interpretaba Y nosotros estamos encantados De la vida Fíjate Muchas gracias Como estamos en este año Muchas gracias Muchas gracias Estoy con Antonio Y con Lucía El marido Y la hija La hermana Perdón La hermana Como estamos Es verdad Con las cabezas ¿Qué pensarán las vecinas De esta actuación? Vuestras vecinas Las vecinas cantadas Además que la escuchan mucho Por eso estaba yo preguntando La escuchan La escuchan Porque canta mucho en casa Muchísimo 24 horas Lo dice ya como cansado Un poco cansado Hombre no Nunca me canso Ha hecho así con la cara Como diciendo No, no, no No se cansa uno De escucharla Pero la verdad Que canta muchísimo A todas horas O sea Ella se levanta y canta Canta Sí Sí, sí, sí Ella se acuesta y canta Sí En el trabajo canta En el trabajo canta Y siempre canta Y cuando se calla Cuando está comiendo Siempre canta ¿Y tú cantas? No, yo no Ni bailo Ni tampoco te deja ella No, no creo No, ahora totalmente en serio ¿Cómo la habéis visto? Yo la he visto muy bien Ha interpretado La verdad que la canción La he interpretado muy bien Lucía Yo creo que sí Que es una canción muy alegre Muy divertida Y creo que la he hecho muy bien Solo una duda Has dicho que canta en el trabajo Y si no canta Ya se lo piden Que cante Pero la dejan cantar en el trabajo Claro Sí Bueno, pues Señor director Amigo Sumer Yo quiero cantar En mi trabajo A ver A ver A ver qué es lo que hacemos Puedes cantar en el caverino Calienta la voz Por si tienes que volver a salir Muy bien Pues muchas gracias Me he sentido muy marfea Y muy vecina De esta chimorrona De que están todos los días Niña que me ha querido besar Pues así me he sentido yo A nuestro siguiente aspirante Por Juanito Valderrama Lo vamos a encontrar En un barrio de Málaga Ciudad Jardín Con solo 19 añitos Ya apuntaba maneras Como figura del flamenco De la copla Vamos O lo que le diera la gana Lo van a comprobar Ustedes mismos Porque así es Y se presenta Juan Antonio Morales Hola Yo soy Juan Antonio Morales Gutiérrez Vengo de Málaga Tengo 19 años Y voy a imitar A Juanito Valderrama Yo estoy estudiando Segundo bachillerato Y lo estoy compaginando Con la copla A partir de los 16 años Pues yo me dediqué profesionalmente Gracias a la abuela De un amigo mío Que era presidenta De una peña Y allí pues Estuve cantando La salvadora La copla me gusta mucho Porque expreso Lo que siento Y me meto mucho En el papel De la copla Yo soy mi madre Habrá que decirlo todo Tengo mucho Tengo mucho feeling Con mi familia Porque las quiero muchísimo Todo lo referido al arte Me gusta Yo bailo Si es verdad que bailo En mi casa Pero también A lo mejor En algunos bolos Si es verdad Que me lanzo a bailar En el escenario Bueno pues yo voy a cantar Yo voy a cantar por Juanito Valderrama Y es una artista Que para mí Es muy grande Pues bueno Yo me presenté Porque me quería quitarme Lo que es el miedo escénico Y quería afrontar Mi miedo Juan Antonio Morales El otro Juan En cuestión Juanito Valderrama Y la copla Que le ha tocado Defender al malagueño Ni más ni menos Que Penamora Un tema mítico En la discografía De Juanito Valderrama Y que tenía Esta elocuente postal sonora Que no remonta Al principio De los años 50 Del siglo pasado Comenzaban los años 50 Cuando en España Triunfaban El macetero De Antonio Molina Capote de grana Y oro De Juanita Reina No me tires indiré De Lola Flores O el mambo Número 8 De Pérez Prado Y de repente Comenzaron a sonar Los primeros acordes De una inquietante Zambra En la radio Y era Penamora La canción Que estaba destinada A convertirse En la más escuchada De la radio En 1951 Una obra maestra Que los tres mosqueteros De la copla Quintero León Y Quiroga Acababan de Componer Para aquel chaval De Torredelcampo Jaén Que ya apuntaba Manera Y que se llamaba Con toda la humildad Del mundo Juanito Valderrama Bueno Enrique Estoy pensando Penamora Penamora Es una De las canciones Bandera De Juanito Valderrama ¿Verdad? Como se decía En la postal sonora Que hemos visto De los tres mosqueteros De los tres mosqueteros De la copla Quintero León Y Quiroga Por tanto Estamos hablando De algo muy especial Por la letra Por la música Por el todo Era uno de los grandes temas De Juanito No creas Luego he de decirte Que ha hecho En el centenario De Juanito Valderrama Se ha hecho un disco Maravilloso Pero maravilloso Que está desde Serrat Ana Belén Maite Martín Y José Mercé Canta Penamora Con una versión distinta Que es De verdad Enloquecedora Así que vamos a disfrutar Seguramente Otra vez Y como yo no he escuchado Esa versión De Mercé Hay muchos más En el disco De mi amigo Mercé Por favor De grande Entre grandes Se anda al juego Penamora La canción Que tendrá que defender Juan Antonio Morales Si ha estado aplicado Con las lecciones Del maestro Josemi Lo vamos a ver Si se ha quedado Quietecito Y tranquilo En el sillón De transformaciones De nuestro departamento De estilismo Lo vamos también a ver Penamora Penamora Que me quema fuego lento Desde la noche A la aurora Con un cuchillo Yo me abriría Para que viera Mi corazón Se ha tocado Un tema Yo creo que Bastante conocido De él Penamora Pues sí Suena la campana De la madrugada Cántame con más ganas Con más ganas Y mirándome a la cámara Y los nervios Te relajas Los nervios Vale Relájate Mírame aquí Y venga Y vende 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 el producto Estoy un poquillo nervioso Porque es la primera vez Que salgo en la tele Y las cámaras Pues imponen No Se acabó Se acabó Ahí Venga Por ahí tengo que hacer un paro No, no Ahí tú puedes Venga Sácame ahí Bueno Antonio Te dejo unos ditas Para que Te lo repases Todo lo que tienes que hacer Y la verdad Que estoy con muchísimas ganas De estar con la orquesta Porque es lo que me gusta Y es lo que llevo tantos Tantos años esperando La verdad que es bien Lo único que me falta Un poco alzar más la voz Para que se me entienda Lo que estoy cantando Y ya no me lo toco más Hola Ya estamos preparados Partablao Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Juan Antonio Morales De Ciudad Cardín Málaga A mí me da que tú has dado Mucha guerra desde pequeña ¿A que sí? Una poquilla Una Una poquilla ¿Para qué vamos a mentir? ¿Para qué vamos a mentir? ¿Cuántos años tiene por cierto? Diecinueve Diecinueve años Me da mi Mira si tus Abuelos hubieran podido elegir Yo que sé Ser Fiscal general del estado Cirujano O artista que llena El estadio de la Rosaleda Porque vende todas las entradas ¿Qué hubieran elegido? Yo pienso que un artista ¿No? Artista Pienso yo Porque tus abuelos Te veían muy artista Vale ¿Tú has sido buen estudiante? Sí ¿Seguro? Sí Porque sabes lo que hacen los malos estudiantes ¿No? ¿Qué hacen? Chuletas Ah, yo no Yo no Me enseñan las manos Mira muy limpia Si yo iba para maestro Si yo iba para maestro Si yo iba para maestro ¿Qué es que? Uy, qué fatiguita En esto no se hace Qué malo No No Todos en algún momento Hemos tenido Efecitos Bueno Está claro que tú siempre Te has querido dedicar a esto Sí Que es tu pasión Y esta noche Lo vas a demostrar ¿Listo? Listo Con chuleta O sin chuleta No pasa nada Juan Antonio Morales Espenamora Muchas gracias Aplausos Aplausos Tumbeira Suena la campana De la madrugada Y salta lo monte Y la luna Lunera Y a mi verafuera Te siento ya Aunque sé mi vida Que lo estoy Soñando que sacara Mi lengua Y yo la leí Parísima Finalmente que te estoy mirando, rosa olorosa de mi corazón. Ven, amor, ven, amor, un martirio de tormento en mi siena a todas horas. Ven, amor, ven, amor, un martirio de tormento en mi siena a todas horas. Ven, amor, ven, amor, ven, amor, ven, amor, un martirio de tormento en mi siena a todas horas. Por dentro me devorará. Ven, amor, ven, amor, un martirio de tormento en mi siena a todas horas. Ven, amor, ven, amor, un martirio de tormento en mi siena a todas horas. Ven, amor, ven, amor, ven, amor, un martirio de tormento en mi siena a todas horas. Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias ¿Ves cómo no te ha hecho falta? No le ha hecho falta, ¿no? ¿Ves cómo no le ha hecho falta? ¿Ves cómo no te ha hecho falta? No, no, no Lo acabo de demostrar, que te sabía muy bien el tema Bueno, jurado de Original y Copla Juan, buenas noches Buenas noches Juan de Juanito, ¿no? 19 años ¿Tiene mucha experiencia cantando? Poca, ¿no? Poca Y cuéntame una cosa, ¿tú has intentado imitarlo o tu voz es así como la hemos oído? Mi voz es así, yo no... ¿Sí, no? No, porque mira, me has recordado en muchos momentos Porque sobre todo en los finales, como has hecho esos finales que me ha parecido mucho a Juanito Pero luego, claro, la tesitura de voz y esto me ha dado la sensación de que se está un poquito como conteniendo para llegar al tono ese tan fino que él tenía Por eso te preguntaba, en general me ha gustado mucho tu actuación No me has parecido demasiado, pero también te digo una cosa, es que además a ti lo que te falta es experiencia porque eres muy joven O sea, es que no has podido tenerla simplemente por la edad que tienes Pero todo llega a la vida y seguro que vas mejorando y aprenderás mucho Me ha gustado mucho tu actuación y bueno, ahora veremos lo que ocurre Felicidades Yo tengo que abundar en lo del maestro Josemi Pero yo de Pena Mora o de Cosa Mora, lo único que me acuerdo dada mi avanzada edad es de la Guardia Mora A lo más que llego Dicho esto, efectivamente tú eres muy joven Y eso es una cosa que sabes que se cura con los años Y los años te dan arrugas, pero también grandes experiencias y las aprovechas Has empezado un poquito bajito, un poquito, pero lo importante es que ha ido hacia arriba Y has terminado muy bien, eso es siempre el final, es lo que importa Los principios si se puede empezar mejor, pues también ayuda Pero en general a mí me has gustado, sobre todo tienes el físico más parecido a Juanito Y aquí estamos en un programa donde la semejanza toda, sea la estética, sea la forma de cantar, de moverse, importa Y tienes la figurita que tenía Juanito, hasta el sombrero tan grande como lo llevaba Juanito Todo eso ayuda Yo ya te digo, a mí me ha gustado, sobre todo me ha gustado porque ha sido en un creyendo Cada vez mejor, cada vez mejor, hasta rematar muy, muy bien Así que felicidades, lo malo que tenéis los tres es que los tres sois buenos Ahora ya nos clavaremos también puñales como Marifé para ver a quién sacamos Muchas gracias Estoy con Toñi y con José, los padres Antes yo les decía, tú has sido bueno de pequeño, ¿has sido bueno de pequeño? Que va, se va bueno Ha sido un torbellino Ha sido un torbellino Pero torbellino, torbellino Sí, 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 vamos, de correr y todas esas cosas, le ha gustado desde siempre, el cante, el baile y todo eso Claro, pero eso es lo que os iba a preguntar, ¿desde pequeño cantaba? Sí, sí, se le daba de cantear y cantaba así, se ponía cantando y yo muchas veces me reía porque lo mismo que cantaba se ponía a bailar, vamos, que chiquitito ¿Y de chuletas en clase? De chuletas en clase, no sé, no sé Mira, mira cómo se ríe Mira cómo se ríe Vuelvete, vuélvete, no, para no ver lo que digo, ¿no? Bueno, lo que sí creo que siempre de buen humor, ¿no? Eso siempre, eso siempre Desde chiquito en el cole o igual Decía, ¿qué niño más feliz? Porque es que siempre tenía la sonrisa en la boca Siempre estaba riéndose Y los míos profesores me lo decían, dicen, ¿qué niño más feliz? Y digo, pues sí, porque oye, que verdad, que es que viene el cole o riendo y siempre está riéndose con todo el mundo Y la obligación de un niño o una niña es ser siempre feliz Exacto, pues eso sí lo hacía siempre Y yo la terapia de la sonrisa también la llevo siempre Sí, además de verdad Así que, pena ninguna Alegría Nada Lo único, esperar un poquito Exacto Recolócate la parabólica que llevas Exacto Y sintonízanos, porque algo te vamos a decir en un momento Perfecto, muchas gracias Bueno, pues ha sido la primera vez que ha actuado en la tele Y la segunda vez que ha actuado con una orquesta Con una orquesta Y la verdad que ha sido un sueño Es que es un sueño El jurado de Original y Copla Ha decidido Que pasa directamente a la fase final De esta noche Volvemos en fin Tres Marifé de Triana de Ensueño Tres Juanito Valderrama de Lujo Seis concursantes de categoría esta noche Vamos a recordar ahora los mejores momentos De nuestras concursantes femeninas Quiero recordar Locura de Miquelé Calandria, Calandria Y señora vecina Laura, Cleopatra y Raquel Ahí me vi en tu boca Que me importa que el mundo Por darme tormento Me diga la loca Calandria Digando que resultante Noche en la viriga estrada Pero la voz de su amante Repite siempre la jubla caevia La rese a usted Haceranzasi abandito A ver si es un milagrit Y sarra a mi cadera A ver enciendo una veda Que el agua agulló Señora Manuela, da mi corazón. Enciendo una vela que la apago yo. Señora Manuela, da mi corazón. Laura, Cleopatra y Raquel. Puerto de la Torre, Málaga. Gibraltar y Lebrija. Sevilla. ¿Qué? Bien. Ahí vamos. Ahora ha llegado uno de los momentos. ¿Os ha sido fácil lo de esta noche? Bueno, la verdad que empiezo yo. Me ha tocado aquí. Que la verdad que se pasan nervios, pero dentro de lo que cabe yo me lo he pasado muy bien, dentro de los nervios. Y quiero de nuevo agradecer al programa por haber contado otra vez conmigo, que eso ya es un premio. ¿Qué? Lo más difícil para ti, ¿qué es lo que ha sido? Las cámaras. Las cámaras. Claro, era la primera vez, ¿no? Que te enfrentabas. ¿Pero tanto te han impresionado las cámaras? Sí, es que un cámara no me dejaba por todos lados donde yo iba, venía detrás mía y yo no estoy acostumbrada a eso. ¡Ah, vale! De verdad. Señálamelo. No está, no está. Señálamelo. A ver. Bueno, ¿y tú tenías experiencia en cámaras? Un poquito. Un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito. Eso para ti no ha sido un problema, ¿no? No. El problema ha sido después de llorar tener que cantar y reírme. Bueno, pero... Pero vamos. También te digo una cosa, es la vida del artista y la profesión, se pasa muchas veces de los nervios, la tensión, las lágrimas, el sufrimiento a tener que estar arriba. El espectáculo siempre tiene que continuar. Sí, sí, sí. Nunca mejor dicho. Es difícil. Los que trabajamos en esto, ¿verdad? Sabemos que pase lo que pase en casa o fuera de estas tablas... Hay que darlo todo. Efectivamente, hay que darlo todo. Bueno, hemos llegado, digo, a uno de los momentos fundamentales del programa. Desde hace unas semanas hemos cambiado la mecánica. En esta primera etapa, en este primer momento, una de vosotras pasa directamente, va a pasar directamente a nuestra final de esta noche. Porque va a ser seleccionada por el jurado de Original y Copla. Las dos que quedéis os vais a enfrentar en la canción compartida y ahí también nos quedaremos con la segunda persona que se va a enfrentar a la que vamos a seleccionar ya. ¿De acuerdo? ¿Estáis listas? Estamos preparados. Jurado de Original y Copla. Pues el jurado está jurado totalmente y en ese espacio que tenemos para poder conversar y ponernos de acuerdo, nos hemos puesto totalmente de acuerdo. Reconociendo que las tres han sido tres magníficas marifes. O sea, que lo tenéis muy claro. Pues sí. Y es que si nos lo tenemos claro, nos vamos a la once. Lo tenéis muy claro. Bueno, recuerdo, en esta ocasión, una de vosotras pasa directamente a la final de esta noche. Quedarían dos de vosotras que tendréis que competir en la canción compartida. Y entonces el jurado tendrá que tomar una decisión para quedarse con una de vosotras. Vamos allá. El jurado de Original y Copla ha decidido que pasa directamente a la fase final de esta noche. ¡Raquel Zapico! ¡Vale! Muchas gracias. ¡Vecina! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Ay, la vecina! ¡Ay, la vecina! Cuando se lo cuente a todo el patio entero. ¿Has pasado directamente? He pasado directamente. Vamos, no me lo creo ni yo. La verdad que muy contenta, muy contenta, muy contenta. Laura y Cleopatra. Atención porque prueba de la canción compartida. Una ya ha pasado a la final. Y cuando actúeis, la segunda será la que pase al enfrentamiento final. Atención al tema elegido de Marifé de Triana, 1959. Compuesto por Quiroga, León y Molina Molés. Y es una de las más potentes del repertorio de Marifé de Triana. Ahora, el tema es la loba. Hay que elegir eso sin el orden, ¿eh? Vale. El orden, primero tú por haber salido la primera en el programa, cualquiera de los dos sobres. Y este es para ti. Laura, Cleopatra. La segunda será Laura en actuar en la canción compartida. Y Cleopatra, la primera. Pues atención porque nos quedamos con dos lobas, pero la loba es la canción, Laura y Cleopatra la interpretan. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! La risa en los labios, la noche en el pelo, soñando vestir izada y blanco azar. Y un día sus rosas cayeron al suelo con cuatro palabras, no te quiero ya. A nadie dijo su historia y el barco de su alegría sin un dios, sin pena ni gloria en el mal de la abadía. La loba. 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 Aplausos Su pelo de plata Y sigue bebiendo Un día una moza Lo viene a buscar Y ve que su hijo La aparta diciendo Perdóname madre No las quiero ya Palabras de negra historia Palabras de desengaño Que vuelven a su memoria Al cabo de tantos años La loba Va a dar una fama No callarse ¿Qué más da? Pero a ver Y en melodía Con la cara Levanta La loba Para ir a salir de jugar Con un querer Y para llamarle Cobarde Si Si no cumples Tu deber Por la cruz Caí en mi alcoba Que lo digan Que lo digan Con razón Que eres Hijo de De la loba Y no tiene Corazón Y no tiene Y no tiene Corazón Muchas gracias Laura, Cleopatra Venir aquí Aquí Laura Aquí Cleopatra En orden Perdón Así Bueno maestro Josemi Esto es vivir Una canción Interpretar Una canción La loba Ha sido un reto Bastante igualado Las dos han dado Todo lo que habíamos Ensayado Y bueno Yo esta noche No me puedo mojar Porque hay mucha gripe Y entonces No estoy en condiciones Por prevención Por prevención Por prevención Supongo Vale El jurado De Original y Copla Todavía está ¿Necesitáis? Es que han batido Récords En esta semifinal Y claro Nosotros somos humanos Somos un poquito lentos Para Vale Os voy a dar un poco De tiempo Porque Es una canción Muy muy Sentida ¿Crees que es la más sentida De Marifede Triana? Una de las más Una de las más fuertes De Marifede Desde luego Sin duda Porque es cantar Como sufriendo ¿No? Sí Es cantar De una mujer Digamos que está ebria Y bueno Que se refugia En la bebida Y la verdad Que sí que es uno De los temas Bastante fuertes En el repertorio De Marifede Lo mismo Ya que había dicho Ya Lo he dicho ya Porque hay que Ser actriz también Sí Por supuesto Si tú no lo sientes No lo puedes transmitir Y si tú no lo transmites Pues ellos no lo pueden vivir Igual que lo vives tú Bueno pues se lo acabamos De comprobar El maestro Ha hablado De un espectáculo Muy igualado Veo a Esther Cuidado Que además Todo se interpreta En los labios Cuidado Que todos lo podemos leer En los labios Pues me has pillado En el acting Que no te sonará nunca En el acting No me suena En absoluto No sé si necesitáis Un poco más de tiempo Bueno Yo creo que ya Por los gestos Que para Sabes Afinar Mucho En la decisión Porque está muy reñido Y entonces ya es Pues bueno Cositas Aunque en este caso Esther Fíjate Mientras veo que Enrique está ya Anotando algo En este caso Lo que tú llamas El acting El acting Pero es que las dos Han interpretado muy bien Y mal Porque además esta canción Bueno en estas han salido las dos O sea que claro Por eso digo que Además en este tipo de canciones Más que nunca Es que hay que ser actriz Sí Absolutamente Pero las dos Lo han jugado muy bien Entonces pues bueno Es que no es un tópico Que digamos Por decir Es que esta noche Ha sido esa noche Donde la segunda canción Te tendrías que quedar Con las dos Pero como eso es imposible Bueno Pues Estoy con vosotros Lo entiendo Esta noche lo entiendo No os doy prisa Es verdad que es muy difícil La verdad que es muy difícil Me da penita De la que se vaya Porque es difícil Porque lo han hecho Bueno pero ellos ya saben Que siempre vuelven O sea que Claro Eso es lo bueno Si no es esta temporada Será la que viene Pero aquí estarán siempre Bueno pues vamos a ver Tenemos dos candidatas Una de ellas Pasa a la final De esta noche El jurado de Original y Copla Ha decidido Que también pasa Insisto A la final de hoy ¡Cleopatra Porter! Laura Cleopatra Puedes ir a prepararte De acuerdo Pero Laura Has sido siempre Una gran artista De verdad Siempre en este programa Si quieres decir algo Yo quiero dar las gracias Enormemente a mi familia A todos los que me apoyan A una amiga que ha venido hoy Que para mí ya es de mi familia Que es Paqui Y bueno Y yo de nuevo Dar las gracias a Canal Sur He cumplido mi sueño Que fuera Bueno que era Y ha sido cantar con orquesta Ya eso ya lo tengo para mí Estoy muy contenta De mis dos compañeras Y nada Y a ver que cuenten conmigo Si quieren otra vez Pues un fuerte aplauso Para Laura De verdad Hasta acá de los nervios Si antes estaba nerviosa Ahora Imagínate ¿Te lo puedes creer? No Para nada De verdad De verdad Que yo pensé que me iba Nuestros dos finalistas Nuestras dos finalistas Ya preparan su duelo final Nunca mejor dicho Y nosotros Nos quedamos Con el resumen De los mejores momentos De los concursantes balones Por Juanito Valderrama Estoy hablando De las canciones Mirarla por Dios señores Vidalita y Milonga Y Pena Mora Sergio, Rafael Y Juan Antonio Y Juan Antonio Mirarla por Dios señores Mirarla que maravilla Su boca brindando amores Y en su llanto la mejilla Ya se murió Ya se murió mi china querida Ya no la voy a ver más Ese día Enseñora 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 Que de burla No arrasa Y en lo mismo que hable Sergio, Rafael y Juan Antonio Lora del Río, Estepona y Málaga, capital Bueno, a los tres nos falta el detalle fundamental La corona, por así decirlo La corona de Juanito Valderrama Que es este sombrero Vosotros teníais más experiencia Lo que no sé si eso significa Venir de otra manera o no Bueno, la experiencia quizás te hace Que conozcas dónde vas a cantar y demás Pero aquí lo que venimos es a imitar Y cada vez ha sido diferente Y es la complicación El nervio de querer hacer la voz De querer hacer los gestos Sigue siendo el mismo ¿También para ti? Para mí es igual, la misma responsabilidad Cantar y imitar a este gran genio Como fue Juanito Valderrama Es una responsabilidad Y eso sigue latente ahí Bueno, tú siempre has querido cantar Yo sí, yo siempre Has venido a este programa Pero tampoco te he visto muy asustado Eso está bien, ¿no? ¿Te has sentido cómodo? Mucho Pues eso es lo importante Y además se transmite Al final eso se capta Vamos a ver Quiero recordar Ocurre lo mismo con vosotros El jurado de Original y Copla Va a seleccionar a uno de vosotros Y pasará directamente a la final de esta noche Luego llegará la canción compartida Y ahí estará el duelo Me puedo acercar, ¿no? Acércate cuando quieras Que estás en tu casa Y no cuando te comemos Te acogemos con los brazos Yo me arrimo Ya sabéis que yo me arrimo Lo que queráis Ah, sí No, espera Ya lo he traído en esa Que todo lo llevas al pie de la letra Que todo lo llevas al pie de la letra Yo lo que oigo No, claro, claro Vamos, vamos Que le falta tiempo Bueno Ellos no se arriman Se alejan Como si yo me fuera Como si me fuera a comer a los concursantes ¿No? Os ponéis ahí que se os vea bien Ve mucho mejor El jurado de Original y Copla Ha decidido que pasa directamente A la fase final de hoy ¡Rafael Gómez! ¡Rafael Gómez! ¡A prepararte, Rafael! ¡Vamos allá! Yo ahora me emocionado Y acordándome De la de arriba Que siempre Que todo lo que hago Voy a dedicar a ella Pues compañeros Ahora quedáis vosotros dos Está bien eso de compañeros Pero en la canción compartida Se pasa de compañero A fiel compañero A fiel compañero Que es la canción Que vais a tener que Que cantar esta noche Un tema pasodoble de 1963 Letra del propio Valderrama Y música del maestro Quiroga Pero yo decía Mi fiel compañero Aquí ahora competís Hay que establecer un orden Por haber actuado primero Tienes derecho a elegir Este sobre Y este entonces para ti Vamos a ver el orden Segunda posición Primera posición Atención porque empieza Juan Antonio Tomamos posiciones Al piano ¿Estás listo? Yo he preparado Vaya Con arte y poderío Vaya Mi fiel compañero No tuve un amigo igual Ni más noble compañero Que mi caballo alazano Que se llamaba Lucero Y era el rey del contrabando En peligro fuenteaba Me avisaba relinchando Si la muerte me rondaba Caballo, caballo, caballo mío Caballo, 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 caballo Caballo, 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 caballo Una noche que la ronda me brilló en la serranía Murió mi pobre caballo por salvarme a mi labia Yo me arrodillé llorando con mi compañero fiel Y allí me alcanzó la ronda cuando me dejé prender Caballo, caballo mío, compañero de mi vida Contigo ya el contrabando se acabó en la serranía Grabé tu agradecimiento Sobre tu tumba un cartel Con mi mayor sentimiento Ay, sentimiento Por mi compañero fiel Bueno La canción compartida Uno de vosotros Está a punto de pasar a la final de esta noche Mi compañero fiel José, te lo puedo aplicar a ti Mi compañero fiel Aunque yo no sé si en el mundo de la música hay muchos compañeros fieles Sí y no, depende Si estás en el escenario En un programa de televisión En una gira Depende de muchas cosas O sea, ¿qué? No, que depende Sí y no, también depende Porque puede ser la inseguridad Que se te vayan las letras Que te falle el manager O sea, que depende de muchas cosas Lo que sí tengo claro es una cosa Y es que yo voy a ser tu fiel compañero Y donde tú vayas y yo De verdad Tengo allá Programa que tú estés Yo estoy ahí Pero una cosa ¿Lo tengo que pagar yo? Bueno Ya hablamos eso Lo hablamos tranquilo Y te puedo decir que hoy Va a ganar el del sombrero A poco y bien ¡Hombre! No esperaba menos de ti Hombre, de verdad Bueno, lo tengo en cuenta Que yo dentro de poco Estreno una cosa Pues nada, nada Ya nada, yo voy A ver, ya, claro, claro Bueno, a ver Jurado de original y copla ¿No habéis discutido tanto ahora? Bueno, no es que Esta vez No es que la hayamos discutido Es que ya teníamos Las anotaciones Las hemos confrontado Y como somos Como un ordenador Ya está A veces se me va Bien un corte y circuito Pero bueno Y se me riza el pelo a mí Cuando me ha rizado Hoy se me ha rizado a mí Bueno Acabamos de ver Vuestras actuaciones En la canción compartida Si encaráis mejor la cámara Perfecto, así El jurado de original y copla Ha decidido Que también pasa La final de hoy Sería el segundo Candidato Sergio Díaz A prepararte Sergio Y ven aquí Bueno, Juan Antonio Nos has caído muy bien Eres muy joven 19 años Te queda mucho tiempo Y mucho recorrido Porque está claro Estaréis de acuerdo conmigo Que es un artista Totalmente Y que siga con esa sonrisa Maravillosa que tiene Que nos ha cautivado De verdad Juan Antonio ¿Quieres decir algo? Bueno, sí Yo ante todo Quiero agradecer A todas esas personas Que me apoyan A mi familia Darle también un beso A mis amigos Y a todas las personas Que están conmigo Y bueno También quiero agradecer Al programa Por darme esta oportunidad Y bueno Y que te seguiremos viendo Seguro Sí Bueno, Juan Antonio Artista Un fuerte aplauso Muchas gracias 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 Es que no sé Ni lo que he hecho No sé ni cómo Me moví las manos Ni lo que he hecho Con la cara Te lo prometo Que no lo sé Desde lo nervioso Que estaba Los Valderramas Se preparan Pero nosotros Estamos en el duelo final Con Raquel Con Cleopatra Raquel Raquel Cleopatra Y atención Chicas Marifes Porque vaya tema Vais a tener que Defender en este duro final De los años 30 Estrellita Castro Lola Flores Son muchas las artistas Que han interpretado Esta canción Del maestro compuesta Zambra Compuesta por el maestro Quiroga Con letra de Salvador Valverde Y Rafael de León Estoy hablando De María de la O Mira Hacen O El público hace O Hay que elegir El orden de actuación En este caso Cleopatra Ha actuado antes Es que Raquel Puedes elegir el sobre Y este es para ti Vamos a ver Pues Segunda posición Primer lugar Actúas en primer lugar Perfecto Listas Al piano Suerte Y se desean suerte Suerte cariño Vaya tema María de la O Actúas en primer lugar El Aclav Zusammen Abяс pén salt Letra from la O Al голос Música Tumbaga, pa' mi caprichio monea Y pa' mi cuerpo lucilo, mando una burdao del río vacía La luna que le pido, la luna que me da Que pesó mi patria, guadilla, ma' parte que llena un surta Envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir Y no sabe en pobre la envidia que ella me da usted a mí María de la luz, que desgraciada Y tan actuales, tan iantelató Te quiero el rey Y hasta los ojitos, los tienes volados de tanto sufrir Maldito mané, que por su corpita Del joitano que fue mi caray Cantigo de Dios Cantigo de Dios Y en la crucecita Que lleva a cuenta María bailó Y en la crucecita Y en la crucecita Y en la crucecita Para su se fui el agua Para su frío candela Y para sus calizos y tanos Un cielo de amores con luna y estrellas Quererí como aquel maestro No hay en el mundo dos Maldito dinero que se desvara Y a mí me apartó Será más que reina Me dijo a mi hervallo Y yo lo creí Mi vida y mi oro María llora Por eso es lo que fui María de la Que desgraciadita Y para tu hora Cañándolo dos De que llorar reír Y hasta los oídos Los días de estorado De tanto sufrir Maldito pernés Que por su corpita Deja Y al gitano Que fue tu querer Castigo de Dios Castigo de Dios Y en la crucecita Que lleva A cuarta María 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 Bueno Qué serios estaban los miembros del jurado Qué serios estaban Josemi Esta noche no lo tiene nada fácil Ya sé que esto es una frase muy reiterativa Pero yo creo que tiene razón Oye, siempre te pregunto lo mismo Tienen un papelón esta noche Sí, señor Pues las dos han cantado muy bien Si me guiñas, ¿te parece? Si me guiñas el ojo derecho Es que te ha gustado más La que tengo más cerca Si me guiñas el izquierdo Es que te ha gustado más la que tengo más lejos ¿Te parece? ¿No vas a guiñar nada? Yo es que hay menos que guiñar ¿Que no sabes guiñar tú? ¿Qué va? ¿Y el ligar? Yo es que eligo por bluetooth ¿Sí? Por bluetooth Que tú ligas por bluetooth Sí, sí Oye, pues al final va a ser más moderno que yo Está muy bien ligar por bluetooth Y por wifi Y por wifi también También Tú buscas el wifi de tal Y te conectas Te conectas Claro Muy bien Vamos Yo por ti desconecto el bluetooth, el wifi Lo que haga falta Está muy bien Nada, pues pondré las antenas Parabólicas Las antenas bien tiesas para recibir señal Vamos a ver, jurado de original y copla Tengo que conectar vuestro wifi Vamos en el Y te voy a decir Vuelvo a repetir Que es que esta noche hemos oído a Marifé Pero en sus mejores años Cuando estrenó estas coplas O reestrenó Como en el caso de María de Helao Magníficas Portentosas las dos Bueno, pero Hay una, claro Hay que dar un nombre Que sería la ganadora del programa de esta noche Bueno, vamos allá El jurado de original y copla ha decidido Que la ganadora de esta noche sea Raquel Zabico No te vayas, no te vayas Raquel Ahí la cámara Aquí Pues yo que voy a decir Que es que no tengo palabras Porque esto ha sido muy discutido Ha sido un reto muy fuerte Porque es que has cantado que no me veas Y también Laura ha cantado estupendamente Es que no sé qué decir Que gracias a todos Al programa Gracias Y José de mí muchas gracias a todos De verdad esto es una oportunidad Y estoy ahora mismo con unas ganas de llorar Pues pues No hombre Pero tampoco En plan que he entrado llorando Y voy a salir llorando Pero bueno Eso relaja Y no nos podemos olvidar de Cleopatra Su nombre Le acompaña como artista Enhorabuena Gracias No ha podido ser Pero vamos Que aquí no se acaba Cleopatra Esto es el principio Todavía estoy Y tengo una cosa Un sube y arriba Me va Que no me lo creo Uff Pletórica La vecina La vecina hasta hoy Que se va a ir al patio No vea tu batata Hasta la 2 de la mañana De ir al patio Seguimos reando Y tras el duelo final de Marifés Llegamos a qué momento A la pelea de ovnis Que tenemos aquí con los Valderramas Que están ya preparados Listos en este duelo final La canción que vais a tener que interpretar A la Limón Es una de las más famosas De Juanito Valderrama Estamos hablando De un título A una película 1956 El rey de la carretera Con letra del propio Juanito Valderrama Y música del niño Ricardo Y Joaquín Escolias Hay que elegir un orden Venga Así que Por haber actuado primero Cualquiera de Vamos a ver Quien lo hace primero Quien lo hace después Segunda posición Primera posición ¿Listos reyes del escenario De Original y Copla? El rey de la carretera Vamos allá Yo soy el amo del mundo Yo no me cambio por nadie Yo mando en la carretera Y también tengo a mi madre Y una mujer que me quiera Sin penas ni fantasía Sin barrera el pensamiento De alfombra de Andalucía Por coronar firmamento Esa es la divisa mía El reino de la alegría El reino de la alegría Traigo yo mi corazón Por toda mi Andalucía Yo soy el amo y señor Golondrina Golondrina, golondrina Mi mulilla eres sana Corre que llegamos pronto A Córdoba la Surtana Golondrina, golondrina Es garbosa y artanera Que mientras viva seré El rey de la carretera Yo soy el amo, señores En la sierra y en el llano Me cantan los ruiseñores Por la mañana temprano Cuando despiertan las flores Sabe que en España entera Que no tengo competencia Y en mi fama no hay frontera Me nombró la providencia El rey de la carretera El reino de la alegría Retumba en mi corazón De toda mi Andalucía Yo soy el dueño y señor Golondrina, golondrina Mi mulilla eres sana Corre que llegamos pronto A Córdoba la Surtana Golondrina, golondrina Golondrina Tan garbosa y postinera Que mientras viva seré El rey de la carretera Ah, carretera Bueno, Sergio Rafael Ay, ha llegado el momento Gorrión Dígame usted Gorrión Dígame Han estado bien, ¿verdad? Han estado los dos Han hecho bien Del rey de la carretera Pero Ha faltado un poquito Que Juan Valderrama Pues mira Es un apunte interesante Esto es una de las cosas Que teníamos en este tema Yo siempre he luchado En el ensayo Y no han llegado A captar El espíritu del rey De la carretera Oye, pues está bien También decir esto Estamos en la final Y no todo es tan Perfecto Ni tan maravilloso Ha faltado un poco El espíritu de Valderrama Dice el maestro Yo con mi respeto Pero a mí Valderrama Me ha dado la noche hoy A ti Valderrama Te ha dado la noche Porque tú has sufrido Yo lo he pasado fatal hoy Pues ahora sí Que es vuestro turno Después del comentario Insisto Pues El análisis Del maestro Josemi Y ahora vuestro análisis Pero entre dos aguas No os podéis quedar Uy, entre dos aguas Que me gusta a mí Estar entre dos aguas Yo hablaba de Lucía De Paco de Lucía Sí, de Lucía, claro Sí, de Lucía Era el lático Y el Mediterráneo, ¿verdad? Bueno El jurado de Original y Copla Ha decidido Que el ganador de esta noche Sea Sergio Díaz Bueno, Sergio Para quitarme el sombrero ¿Verdad? Nada, muy agradecido A todos Un saludo a mi pueblo A Hora de Río Gracias por otra oportunidad Y bueno Perdón por lo que he dicho antes Que me ha dado la noche Juanito Pero es verdad Que es que lo he pasado fatal Hoy con Juanito Y nada Que gracias Y muchos besos para todos Y has tenido Un maravilloso competidor Compañero Amigo fiel Como uno de los temas Que se han defendido esta noche Enhorabuena también Muchas gracias Gracias chicos Bueno, no ha podido ser Para gusto están los colores Yo lo he intentado Yo le he hecho los giros O he intentado hacer los giros De Valderrama Esa finura Esa Bueno Ese vibrato que tenía Valderrama El jurado pues No lo habrá visto bien Pues nada Tan respetable Que lo comparta Pues tampoco Lo comparto Pues esta noche Han peleado por Marifede Tiana Y Juanito Valderrama Y nos han dado Un espectáculo Realmente increíble Como siempre Son los ganadores De la noche De Original y Copla Y nosotros ¿Qué hacemos? Pues seguir buscando 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 Hasta el programa Más especial De la próxima semana Con todos Los grandes Que estáis esperando La gran noche De Original y Copla Insisto Con todas las estrellas Sin faltar ninguna Canciones de leyenda Y leyendas de la canción El martes En Canal Sur Buenas noches Gracias Buenas semanas